Así que venga, vamos a cantar un cumple, me está saludando alguien aquí, no sé quién es, pero bueno, venga Vámonos, a cumple La guitarra también lo es De nuevo, eso era algo alucinante, el coche no tiene mando, tampoco tiene volante, el coche te lleva solo, el coche es una maravilla Tú le dices al coche, torne el oro y el coche solo va para Sevilla Y baño montado, con mi niño chico que se estaba tomando un pocito y dijo el chaval Papá quiero otro, papá que rico, el coche no yo, no sé qué te dio, me llevo hasta la puerta de los tipos No me gustan las comparsas, que quieren ir con las modas Y no me gustan las modas, que han cogido las comparsas De la mintología, te lo juro por mi baré A mí me gustan los tíos, pero no de calabar Esto hay que hacer lo mejor Para que al final van a quedar ellos de bien y todo A ver, a ver, ¿cómo era el estribillo? No me gustan las comparsas, que quieren ir con las modas Y no me gustan las modas, que han cogido las comparsas De la mintología, te lo juro por mi baré A mí me gustan los tíos, pero no de calabar Hay que ensayar, no lo digo por ustedes, lo digo por ellos Vale, cantamos el estribillo y seguimos Y ahora ya, apoteósico, ya la tercera vez Vámonos No me gustan las comparsas, que quieren ir con las modas Y no me gustan las modas, que han cogido las comparsas De la mintología, te lo juro por mi baré A mí me gustan los tíos, pero no de calabar Esa fiesta evoluciona y está perdiendo pelliz Ya no hay que enore con gafas, ni en los coros sale un disco Hasta el teatro ha cambiado y eso manda a los pobres Más puestos en azor y que te loco porque no cuento el paso que adore La calle también, está siendo víctima de esta moda Llena febrero, pues se vienen ya Hasta con portones de los forasteros A mí me da igual que te dé a contar Yo soy más purista, yo lo hago a pelo No me gustan las comparsas, que quieren ir con las modas Y no me gustan las modas, que han cogido las comparsas De la mintología, te lo juro por mi baré A mí me gustan los tíos, pero no de calabar ¡Gracias! ¡Gracias!